Esa es la exposición en el video de Rafael Caín Es una más o menos, ahora me gusta tanto como Esta canción, vengan Viva repartiendo el corazón Con la luna y con el sol Ella no tiene remedio Vive financiando la elección En un bosque con el sabor Multiplicando el aliento Y duerme como un meredos Por los pájaros sus sueños Y la tarde la recibe Por su canto de tijeros A la vez A la vez Es tan libre como el manantial Tan sencilla como sal Esta sabor al momento Tiene la violencia del volcán Pero se puede ganar Como mariposa al viento Vive la intención de su verdad Aunque le pueda costar Viva Dios de sufrimiento Él pone la salsa al amor Violanza del bajón Madre, disfruta el suelo Y duerme como un meredos Son los pájaros sus sueños Y la tarde la despide Por su canto de tijeros Madre, madre, madre Madre, madre, madre Madre, madre Madre, madre Es continuación del comenzar Camino largo Largo así cantar ¿Qué quieres ser mi mujer? Es principio y fin de una estación Y es como mi revolución Es todo lo que tengo y duerme Porque no me menos Con los pájaros sus sueños Y la tierra despide Con su canto de jilguerro Para vender, para vender Con su canto de jilguerro Para vender, para vender, para vender ¡Gracias!